muy buenas a todos amigos de youtube hoy vamos a ver cómo funciona google lens en nuestras búsquedas antes sólo google permitía que google lens estuviera en las búsquedas de las imágenes para ver la nueva función de google lens van a entrar a su navegador ahora google lens puede aparecer en todas las búsquedas estamos buscando cualquier artículo vamos a hacer una prueba vamos a buscar algo vamos a buscar lo típico de siempre vamos a buscar ciencia en este caso para buscar con google lens teníamos que ir a una imagen o darle aquí en imágenes ahora google lens nos permite buscar en cualquier parte que tenga una imagen vamos a ver si esto tiene una imagen entonces como esto tiene una imagen y está en wikipedia no importa en qué página esté lo siguiente que vamos a hacer es dar clic derecho y automáticamente vemos que dice buscar imágenes con google lens ahora de esa forma podemos buscar más información sobre esa imagen que estamos viendo y si le damos vemos que abre un apartado sólo de google lens y nos da información nos da imágenes similares porque eso es lo que hace se basa google lens en hacer imágenes similares en cierto momento da una que otra reseña que otra reseña y como pueden ver aparecen precios y cosas así dependiendo el tipo de imagen y esto es parte de las novedades nuevas de google lens vamos a buscar otra cosa vamos a buscar un personaje de alguna ciencia ficción de un anime vamos a buscar a tanjiro vamos a buscar de él ustedes pueden buscar lo que ustedes consideren buscar no es necesariamente lo que yo busco cualquier cosa no importa la página o la imágen no importa la página que estén buscando lo importante son las imágenes google lens solo trabaja con imágenes entonces van a hacer clic derecho sobre la imagen y aparece el apartado de buscar con imagen con google lens le dan clic y abre un apartado de google lens donde aparece una breve reseña del personaje y aparecen imágenes similares de este personaje eso puede ser de muy gran ayuda para nosotros también tenemos dos también tenemos dos también tenemos dos opciones podemos buscar en nuestro dispositivo ya que estamos en el apartado de google lens le podemos dar y buscar en nuestro ordenador o arrastrar la imagen aquí vamos a hacer otra prueba vamos a buscar algo que tengo en descarga vamos a buscar algo que tengo en descarga vamos a buscar esta imagen que tengo en descarga tenemos que esperar que suba google lens puede cargar imágenes para mí google lens es un poco más efectivo que google google lens busca mejor en descarga mejor las informaciones entonces ya que subimos la imagen vamos a ver el año vamos a ver todo relacionado con esa imagen entonces vemos otra parte que dice si no se encontró lo que buscas vuelve a intentar lo con google imágenes vamos a probar 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 google imágenes para que puedan ver la diferencia aunque este vídeo se está centrando solo en google lens la nueva función que tiene google lens en nuestro buscador entonces vemos lo que nos sale no sale en mi vídeo el que se sienta cómodo buscando con google imágenes con google lens puede hacerlo no se va a juzgar el método de búsqueda cada quien busque como le guste pero en mi caso me gusta buscar usando google lens creo que con estos ejemplos pudieron entender cómo funciona google lens como indes a la información solamente tenemos que clickear una imagen y listo con eso google lens hace nuestras búsquedas en cualquier página que estemos buscando a veces no tenemos información de una imagen y podemos ver información de esa imagen que tenemos en esta página que estamos buscando y podría ser de mucha utilidad es cuanto a este vídeo hasta la próxima